Hola amigos, pues hoy nos encontramos nuevamente aquí con Margarita y Agustín, los hermanos, ¿verdad?, de aquí de Las Vegas, Acualpa, gracias a un seguidor de buen corazón que se encuentra en Estados Unidos, les mandó, les mandó un aporte, ¿verdad?, hoy nos venimos a entregarlo y pues aquí estamos, nos puede abrir la puerta a Margarita, ya que está cerrada la puerta. ¿Qué es lo que se llama? ¡Sacata! 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 Si pueden ver la situación de estos hermanos, pues la verdad es difícil la vida de ellos, pero acá nos encontramos ya con ellos, ¿verdad? Ahí sí que agradecemos siempre a todos nuestros seguidores y en especial a los que apoyan, los que apoyan y pues gracias a Dios, aquí venimos otra vez más a visitarlos. Bueno, pues así es, pues gracias a todos, ¿verdad? Que han compartido nuestros videos, pues en TikTok se hizo viral el video de Margarita, ¿verdad? Cuando gateaba aquí, ya que ella no puede caminar, solo se arrastra, ¿verdad? ¡Sacata no reconoció! Sí, ahora sí ya conocen nuestra voz, ya conocen. ¿Ya? Bueno amigos, pues este... Para los que no conocen la situación de ellos, ellos dos son hermanos, Agustín y Margarita. Agustín dice que... Es su hermana, ¿no? Ajá, es su hermana. Él, don Agustín, pues este... dice que estaba trabajando en la finca, ¿verdad? La finca me tiró la tempestad. Morían cuatro, solo yo logré. Sí, pues dice que... Estaban en la finca trabajando, dice, y cayó un rayo entre ellos, dice... Y cuatro, este, lastimosamente, ¿verdad? Este, fallecieron, pues él, este, sobrevivió, pero desde ahí quedó mal, ¿verdad? Desde ahí es donde se enfermó, ¿verdad? Sí. Sí. No. 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 Fue... 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 Alispe, solo lo di, curé. Más yo no traté la manera de curar. No lo... Lo dejé así. Esperé que me lo botó una vez. Sí. Porque ahorita estoy todo chaleño. Todo debe estar... Todo debe estar... Todo debe estar mi cuerpo aquí. Me agarró, ¿verdad? Sí. Pues dice que no pudo... No tuvo un tratamiento o algo, ¿verdad? Como no tenía dinero para curarse, pues por eso que se dejó, ¿verdad? Entonces ya... Se quedó así. Empezó así como malestar. Y su hermana... ¿Cómo empezó ella a... 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 a no caminar más? Sí. 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 Dice que él le... le hizo daño, porque cayó mucho aguacero encima, a pastorear mucho al animal. Ah. Y nada, papá, tuvo como 20 danas por todo. Sí. Sí. Te fue a pastorear y vino un aguacero y ahí es donde se... se asustó. Se asustó, dice, y lo dañó, dice. Bueno, esa es la historia de los hermanos, ¿verdad? Pues hoy estamos aquí gracias a un seguidor que es este... a un seguidor, ¿verdad? Que está en Estados Unidos. Mira los videos y vio pues que ustedes... ustedes necesitan ayuda, ¿verdad? Él se llama Edgar Rolando de la Cruz. Él está allá en Estados Unidos. Ah... Les mandó algo. Les mandó algo a ustedes dos. Ah, ya. Entonces ahorita aquí las muchachas lo van a entregar. Ajá. Ahorita las van a dejar aquí, este... Ay... 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 Si, este... Edgar... les envió algo, ¿vieron? Sí... Sí... Ahí mire... Ay... 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 Y... Ay... Ay, ay... 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 Trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, setecientos veinte, setecientos treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setecientos sesenta con cincuenta centavos. Okay, yamos. H protestantado por la cruz. Yamos, a colonizado por el pueblo. ¿Señor, a quien nos trae? ¿Señor? Donde nos trae a esa also. Si, debería de edgar a la cruz. ¿Vale? ¿Es que no nos trae? No, se nos trae a esa. ¿Señor, porque vamos a ser? Si, se nos trae a este. ¿En five si nos trae? y aquí escuchamos a Margarita, dice que muchísimas gracias Rolando por tener vuestra razón para enviarles algo y pues también aquí le vamos a dejar aquí también a Agustín vamos a hacer entrega de cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos setecientos, 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 cincuenta, setecientos, sesenta, con cincuenta centavos 760,50 centavos envió Edgar Rolando de la Pecha. Unas palabras. El señor Edgar, que le dio la palabra. Pues Raúl, ¿qué es? El señor Edgar, que le dio la palabra. El señor Edgar, que le dio la palabra. El señor Edgar, que le dio la palabra. ¿Se quiere hablar para el 60? Sí, pues. Agustín, que muchísimas gracias, Edgar, por esta ayuda. Que Dios les bendiga. Con esto, pues pueden comprar maíz, un que necesitan. Que Dios les bendiga. Y aquí hicimos entrega de su ayuda. Bueno, pues así es, y así como decimos, ellos compran de todo, ¿verdad? Ya que como no pueden trabajar, pues ellos, con todo lo que llega, pues ellos compran sus maíz, lo que sea para poder sobrevivir, ¿verdad? Compran tortillas también, comida, porque ya a Margarita le cuesta ya cocinar. Y también lo que ellos necesitan, que a veces se enferman, ¿verdad? ¿Y quién por ellos? Entonces acá Margarita y Agustín muy contentos. Muchísimas gracias por todo este gran apoyo. Edgar, Rolando, que Dios los siga bendiciendo en su trabajo. Cuídese bastante. Cuídese bastante. Gracias por todo este gran apoyo. Y a todos... escuchamos verdad que ellos lo necesitan bastante, bueno pues así, muchísimas gracias amigo Edgar, pues bendiciones siempre, ya hicimos la entrega y si alguien más desea apoyarlos pues con gusto nosotros podemos venir a entregarlos.